El hambre en el mundo aumentó en el 2021. Según un informe elaborado por cinco agencias de la ONU, unas 830 millones de personas padecieron hambre en el 2021 debido a las consecuencias de la pandemia y la crisis climática. La cifra crece hasta los 2.300 millones. En lo que respecta al número de personas que tenían dificultades graves o moderadas para obtener suficientes alimentos. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo pinta un panorama sombrío basado en datos del 2021. El informe dice que las cifras deberían disipar cualquier duda persistente de que el mundo está retrocediendo en sus esfuerzos para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas. Los responsables de las cinco agencias de la ONU que publicaron el informe declararon en el avance las pruebas más recientes disponibles. Sugieren que el número de personas que no pueden permitirse una dieta saludable en todo el mundo aumentó en 112 millones hasta casi 3.100 millones, lo que refleja los impactos del aumento de los precios de los alimentos al consumidor durante la pandemia. Desde la FAO alertan de que el mundo está perdiendo la batalla contra el hambre. Máximo Torrero, economista jefe de la FAO, afirma que la pobreza extrema ha aumentado sustancialmente en el mundo. Hemos visto que la pobreza extrema ha aumentado sustancialmente. Hemos perdido cerca de una década de avances en la reducción de la pobreza extrema. También hemos visto que la desigualdad está subiendo y, por supuesto, todos los indicadores sobre nutrición no van por el buen camino. La situación es especialmente catastrófica en Asia, donde el 20% de la población ha sufrido a hambruna en el 2021, mientras que en África el 9% y en América Latina y el Caribe el 8,6%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.